El barrio La Pesa, tenemos una problemática con la toma carmelitera, que tenemos tiempo que no le hacen mantenimiento y ahorita que tenemos el problema del dengue, zancudos, también hemos visto el caracol africano y de verdad pues aquí hay niños, hay ancianos y de verdad necesitamos que la gobernación y la alcaldía le echen una manita y le hagan mantenimiento a esta toma, porque de verdad se está presentando muchos problemas y enfermedades entonces la están tomando como basurero y de verdad pues necesita que le metan un cariñito a esta toma carmelitera y le hagan mantenimiento le pedimos a la gobernación para que mande la cuadrilla de Corpointa, para que le haga mantenimiento a la toma y también le pedimos el alumbrado público, ya que se presta por muchas cosas de delincuencia y de verdad pues necesitamos que nos colaboren en esa parte